¿Qué evaluación hacés de la gestión de Rulio al frente de Peñarol? ¿Cómo estás viendo el tema vos que tenés muchos años en Peñarol? Bueno, yo no quiero ser un comentarista de la gestión del presidente de Peñarol porque no me corresponde. Me parece que, como todo... Mirá que esta pregunta también se la hacía a Rulio cuando vos eras presidente. Sí, bueno, pero hay una manera diferente de enfocar el club entre él y yo, seguramente. Yo nunca, cuanto peor, mejor. Yo sufro si Peñarol no anda bien. Y a mí me da la impresión de que, como todo, hay cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida. Hay cosas positivas y cosas negativas que hay que corregir. Como antes había cosas positivas sobre las que había que construir y cosas que de repente no estaban tan bien que había que mejorarlas. Eso es mi forma de ver la vida y el fútbol. No todo lo que se hizo atrás está mal y todo lo que hago yo está bien. Hay que tener la apertura. Creo que se hicieron muchas cosas muy buenas en Peñarol antes y ahora se están haciendo cosas buenas también. Como todos en la vida tenemos buenas y malas, Julio. Juan, a ver, había un discurso también cuando vos conducías a Peñarol que Peñarol tenía que estar definiendo las copas internacionales y tenía que estar llegando a posiciones importantes a nivel internacional por lo que era Peñarol. Y sin embargo se ha demostrado que esto no es sencillo absolutamente para nada. De hecho, para mí, Peñarol está prácticamente afuera. Después nos clasificó una copa de votadores. Julio, desde la tribuna todo es mucho más fácil. Desde la tribuna todo es más fácil. Hay tipos que nunca, chambones, que nunca jugaron ni al veo veo y dicen, no, este 9, ¿cómo la tira por arriba? Y de repente él no jugó nunca ni al veo veo y se habla. Entonces, en la teoría todo es mucho más fácil que en la práctica. Y bueno, en su momento se decía que había que tener nada más que dos jugadores por periodo pase. Y ahora creo que han venido en los años, 40, no sé cuánto. No llevo la cantidad. Digo que nos pasa a todos. No es tan fácil. O dicen, no, si Peñarol no llega a las semifinales de la Copa Libertadores algo muy mal estamos haciendo. Y bueno, ahora ya mismo. Entonces, me parece que eso demuestra una falta de experiencia y la politización que tanto mal le ha hecho al club. Me parece que es eso lo que Peñarol necesita paz. Y a mí me encantaría colaborar para que Peñarol tenga paz porque tiene todo, Peñarol, para relanzarse, ¿no? Porque tiene un estadio increíble, tiene infraestructura, tiene la iniciada más grande del país, tiene un nombre increíble, tiene una enormidad de socios, cantidad de socios que paga. La televisión cada vez paga más y el fútbol cada vez genera más dinero. O sea que tenemos que repensarnos, dejar los egos de lado y tratar de ver un Peñarol para el futuro, con realista. Pero todo se puede hacer porque nosotros no nos fue en la prehistoria que tuvimos a un gol de ser campeón a la Libertadores. Se dan circunstancias que se dan, pero para poder llegar tenés que visualizar las cosas, Julio. Yo sé que vos visualizás siempre cuando cambió el mundo informático o de los medios de comunicación, vos te reinventaste y creaste tus propios medios. Y bueno, forma parte de ser inteligente, ver cómo funciona el mundo y en función de cómo funciona el mundo pararte frente a él.